En la bújula sale el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa bújula de agua Muchacha si tú no puedes porque no llamas a Pedro Mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella No puedo con ella Ay nena, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue el cuadro que me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamando? La mucura sale el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo con ella Es que no puedo con ella No puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo dejar Ay nena, ¿quién te rompió tu bucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamarlo? La mojura está en el sueldo y mamá no puedo con ella Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¿Quién que no puedo con ella? No puedo con ella No, no, no puedo con ella No puedo con ella No, 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 no. No, no, no. Ay, nena, ¿quién te rompió su muscurita del arroz? Fue Pedro quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamarlo? La mojura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. No puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, 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 no puedo con ella. Gracias.